La Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Exaltar es hacer una confesión, una alabanza de alguien o de algo, haciendo alusión a sus méritos. Hoy en la Cruz, el Evangelio de Juan nos habla hoy de, primeramente, cómo Jesús llega a nosotros, hablándonos del misterio de Dios, pues a Él es el mismo misterio, Él procede del cielo. Igualmente nos va introduciendo en el recuerdo aquella hazaña en el desierto donde Moisés al elevar una serpiente de bronce, muchos son sanados. Hoy, la sanación también llega si sabemos contemplar a aquel que es elevado en la Cruz, a Jesús. La Cruz es el lugar donde Dios baja a la humanidad y revela una vez más su amor. La Cruz, al saberla contemplar y mirar, es el lugar donde la humanidad puede elevarse al encuentro con Dios. Por tanto, hoy diríamos, hermanos, que así como un guión de cine que recuerdo en este momento, nos recuerda a esto, saber mirar es saber amar. Hoy, ¿cómo miramos y contemplamos la Cruz de Cristo? Hoy, ¿cómo estamos amando? Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!